esta sección del baúl de los recuerdos inclusive ya muy pronto les haremos directo todavía no sé cuándo pero bueno me ha gustado recordar en esta ocasión te traigo sí cuando fui a veracruz fui a papantla fui a croate colutla pero no hicimos documentación nada más te grabé algunas escenas de playas pero bueno platicarte de que pues este si está retirado de donde estoy y fueron como 5 horas de viaje pero eran puras autopistas y me acuerdo que en este vídeo a partir de ahí pues me nació ser esa sección de carreteras que la verdad porque ya no hemos salido de viaje desde antes de la pandemia pues ya no lo he podido hacer pero si la verdad esa sierra es muy bonita parece que está oscuro en lapsos parece que estás de noche pero también parece que tuviera los cuatro climas en un solo lugar así es porque primero hasta el solecito bonito y demás luego como que se ve que está nevando como que está lloviendo o luego hay lugares secos pero bueno posteriormente de ahí vas bajando vas bajando y ya está se siente el airecito como estuvieras en el mar pero aún así sigues estando como en lugares tipo selváticos y son muy bonitos la verdad y la verdad que bonito recordarlo la sierra poblana que llegas a lugares este de costa de veracruz y la verdad son muy bonitos los paisajes me acuerdo que tampoco pasé por este naranjos por tecolutla casitas nautla y también casi a la llegada de cerca de tuxpan la verdad son muy bonitos los recuerdos de vídeo creo fue en el 2017 pero la verdad pues obviamente ya no hemos posolido por la cuestión de la pandemia pero esperemos que algún día se retomen pero va a tardar lamentablemente pero mientras vamos a sacar los baúl de los recuerdos porque si la verdad va a tardar mucho entonces qué opinan les ha gustado esta sección quieren que les cuente algunos detalles y sobre todo les gustaría que reaccionara en vídeos así es que hicimos los primeros de viajes para así contar mi anécdota mejor detenidamente en un directo también me gustaría saber su opinión compártanme su opinión suscríbanse por favor bendiciones muchas gracias